Por algunas horas, el corazón de la capital chiapaneca se iluminó de azul. Fue así como la Asociación Civil Autismo Chiapas, en coordinación con el DIF Estatal, conmemoraron con una marcha el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Actualmente, dicha asociación apoya con asistencia integral aproximadamente 40 padres de familia con hijos autistas. Nosotros estamos en ayuda a los padres para que ellos se concienticen y sepan cómo llevar a todos estos niños, cómo darles una mejor terapia, cómo ayudarlos en el diario vivir. Con este tipo de acciones, además de sensibilizar e informar a la sociedad sobre el autismo, también se busca generar estadísticas de cuántas personas padecen esta enfermedad, pero principalmente en qué grado de espectro se ubican. La marcha inició en el Parque Jardín de la Marimba y culminó en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.